Año desde 2008, ayer por la tarde, Guadalupe García de Rayos se dirigió a las oficinas de servicio de inmigración y control de aduanas en Phoenix, Arizona, para realizar un check-in de rutina sobre su estatus migratorio. De manera inesperada, fue retenida. Familiares, amigos y activistas de Puente, Arizona, una organización promigrantes, se volcaron a las oficinas de ICE para impedir que Lupita fuera deportada. Tras horas de bloqueos, tensión y consignas, la camioneta que transportaba a la mexicana logró salir de las instalaciones. Siete manifestantes fueron detenidos. Originaria de Nogales, Sonora, Lupita García, llegó a los 14 años a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales. Se estableció en Arizona y formó una familia. Hoy es madre de dos jóvenes estadounidenses. Es triste que me quitaron a mi mamá porque es como una pesadilla que he pasado así en realidad. Desde que la arrestaron en el 2008, nosotros estábamos en miedo que me la quitaran. Cada noche pasábamos pensando, estábamos así preocupados que me la iban a quitar. En el 2008, García de Rayos fue detenida en una redada ordenada por el ex-sherif del condado de Maricopa, Joe Arpaio, tras usar una tarjeta falsa de seguridad social para conseguir empleo. La suplantación de identidad en Arizona es calificada como un delito grave, por lo que pasó en prisión seis meses y desde que fue liberada no ha dejado de presentarse de manera puntual en el Departamento de Inmigración en Phoenix. El caso estalló pronto en redes sociales. Defensores de la Sonorense impulsaron el hashtag Free Lupita, el cual ya es tendencia. Su esposo, en compañía de activistas, encabezó este jueves un mitin para pedir su liberación. Nosotros como familia hemos, primeramente mi esposa y yo hemos vivido aquí. Mi esposa había estado aquí desde hace 22 años, yo por 20 años. Y hemos vivido, hemos vivido una vida como cualquier otra persona. Nuestros papás nos trajeron cuando éramos jóvenes, nosotros no decidimos venir aquí. Cuando antes, ellos no la veían como una prioridad. Ellos no la veían como una amenaza para la sociedad o para los Estados Unidos. Ahora, bajo las nuevas órdenes ejecutivas de Trump, es lo que la hacen una amenaza. Y no veo cuál amenaza porque, como ya les dije, nosotros hemos vivido una vida normal como cualquier ciudadano. Este es nuestro país, aquí hemos vivido, hecho el bien, viviendo como cualquier otra familia. Y ahora, nuevamente, mi familia es separada. Y Greg Stanton, el alcalde de Phoenix, una de las ciudades santuario, defendió a través de una carta a Lupita, argumentando que ella contribuyó a su comunidad de manera pacífica por más de dos décadas. Y hoy, ha sido separada de su familia. De nada sirvió toda esta movilización. Muy temprano, Guadalupe García fue repatriada a través de la garita de Nogales, Sonora. Fue deportada bajo la nueva orden ejecutiva presidencial, centrada en la expulsión de los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, convirtiéndose así en la primera víctima mexicana del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump. El único delito de mi esposa, trabajar para proveer para mis hijos, para ayudarme a mí, para tener una mejor vida. Con información de Gloria Murata, El Financiero Bloomberg.